Televisa presenta A reemplazar tu orgullo por mi amanecer Tal vez soy yo el que se equivoca Cuando pienso que has cambiado Y me provocan mis ganas de verte Mi melancolía no me han avisado Que esto se termina No se me hace fácil olvidar Déjame pensarte una vez más Regresar de noche convertido en sueño No es tan fácil desprenderlo de tu corazón Es tan simple desafiarte amor Y tenerte atada algún motivo Seré la sombra Tal vez no quieras que esta melodía Te susurre el alma y te lleve al recuerdo Tal vez aunque no estemos juntos Sentirás el aire Parece que no has entendido que yo sé Lo que eres crecer sin una madre Date tranquilita y cooperando Pero ni creas que esto se va a quedar así No tienes idea con quién te metiste, maldita ¡Ayuda! ¡Nicolas! Estamos a punto de irnos a la tierra Y me levantó el vestido y me tocó las piernas Y se acercó mucho a mí Este es un mensaje de bote ¡Toma! 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 ¡Eres una lacerita y every härperna! ¡Eres una linda idiota! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Toma, toma! ¡Suéltame! ¡Ay, ay! ¿Y esto es para ti? ¿No te estás pasando a mí? Vámonos, vámonos. ¿Entonces esa criatura no te aclaró si ese canalla abusó de ella? No. Sirenita estaba muy asustada, pero no me ha dicho lo que le pasó. Fue mi culpa. Por favor, padrecito, dígame que yo no tengo la culpa. ¿La culpa de qué, niña? Es que yo me sentí también cuando vi que los muchachos del pueblo ya no me veían como una loca. Y todos me sonreían y me decían cosas bonitas. Bueno, eso no tiene nada de malo, mi amor. Sí, sí fue malo, porque yo no debí dejar que usted me arreglara para gustarle a los hombres. ¿Pero por qué dices eso, hija? Porque le guste a un hombre malo y me llegó lejos. Y me engañó y... Y después trató de besarme y me tocó y... Madre, ¿quiso abusar de ti? Dime, ¿qué más te hizo ese hombre? Nada, nada, porque yo me defendí, porque yo le pegué con una piedra y... y luego tenía sangre y yo corrí, corrí mucho. Bendito sea Dios que te salvaste. Padre, le voy a pedir un favor. Tengo un plan para que el tipo ese no vuelva a molestar a Sirenita. Pero tengo que contar con su apoyo y su aprobación. ¿Entonces lo secuestraron, capitán? Lo bueno es que nada más fue un secuestro virtual. Ah, virtual. ¿Y qué es eso, capitán? Pues es una situación donde los criminales te hacen creer que estás viviendo una experiencia que no es real. ¿Qué sonso eres, Rigo? Es como cuando tú secuestrabas en el mar a los peces. Los sacabas del mar y los matabas. Eras un villano, porque además cobrabas cuando los vendías. Eras un secuestrador. Pobre de la niña, Imar. Nos hubiera hablado para ver en qué ayudábamos. Pero afortunadamente no pasó nada. Bueno, bueno, hay mucho trabajo. Voy a ver en la cocina el pello. Ándale, capitán. Ay, sí, mira, mira. A ver, ¿cómo hubieras ayudado a Chucha, parro? Yo hubiera ayudado marcando el teléfono y llamándole al secuestrador y le hubiera dicho señor secuestrador, ¿me escucha? Pues, ¿cómo no te va a escuchar si está en el teléfono, baboso? Sí, ¿verdad? Señor secuestrador, ¿tiene usted allá el capitán Solís? Suéltelo, por favor. Se lo ruego, se lo suplico. El capitán es un hombre viejito y decrépito. No va a saber de mucho y estar ahí, pues, ¿qué le va a servir? Y además, roca mucho en las noches. ¿Tiene sus achaques el señor y sus manias? Es más, si usted lo suelta. Pobrecito, déjelo, déjelo libre. No, pero es que... Espérame, ya lo estoy convenciendo al señor secuestrador. Tiene un genio de los mil... Que ya cuelgue esta vez, trae acá. Disculpe, señor secuestrador, tenemos que colgar. Capitán, qué bueno que ya está aquí. Ya ves, los convencí. Con qué viejito y decrépito. No se enoje, capitán. Les dije que fue un secuestro virtual. Pues, por eso, también esto fue una ayuda virtual. Váyanse ya. Hay mucho trabajo, vamos. Órale, jala. Te dije que no. Ah, qué muchachos. Son capaces de todo con tal de ayudar. Pero eso de viejito y decrépito... Ahora que sabes que Aymar buscó primero al dueño de Aguaclara, espero que se te quiten esos celos absurdos. ¿Entonces secuestraron al capitán Solís? Ya te dije que no, Karina. Fue solo un secuestro virtual. Por suerte, no pasó nada que lamentar. Qué buena idea para sacar dinero. Aunque solo habría que darle un poco la vuelta. Aunque no merecías esa explicación, ya estoy harto de tener discusiones contigo. Bueno, es que sabiendo lo que hubo entre ustedes, no puedo evitar sentir celos, Nicolás. Supongo que tu papá ya te contó su idea de nuestra luna de miel, ¿verdad? Sí, pero ya le aclaré que tengo mucho trabajo. Ya me comprometí a dar una conferencia en la Ciudad de México. ¡Ay, excelente! ¡Me encanta el de este! ¡Vámonos! Karina, ¿tú no entiendes? Estoy hablando de hacer un viaje de trabajo, no de placer. ¡Júmen, Nicolás! Señora Cadena, acaba de llegar la señora Luis y se llegó en muy mal estado. ¡Está toda golpeada! ¿Qué le pasó? Quédate conmigo, por favor. Sí, cuídalo bien. Sí. Ya, Luisa, ya, por favor, tranquilízate. ¿Quieres que te lleve a un hospital para que te revise un médico? No, 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 no quiero salir de la casa. Tengo miedo. ¡Por Dios, Clarita! ¿Qué te pasó? Sufrió un asalto. Trató de resistirse y miren nada más como la de la... ¡Dios mío! Señora, ¿podría identificar al asaltante? Ay, no, 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 no quiero moverle este asunto. Lo único que quiero es descansar. Bueno, déjame llevarte a tu recámara. Yo te voy a curar. Vamos. No, no ha de eso, Karina. Voy a llamar al médico y después usted, señora, tendrá que ir a levantar la denuncia. ¡No! Lléva a mi recámara. Sí, sí, vamos. Vamos. Ay, madrina. Ay, Dios mío. Pues bueno, capitán, al final de este día tan malo no nos fue tan mal. Yo pude entregar mi trabajo en la universidad y arreglar ese asunto que le conté de la fotografía esa que me quisieran poner una trampa. Y a nosotros nos fue muy bien en el restaurante. ¿Sabes qué? De las cosas malas mejor ni acordarse. Ay, sí. Oiga, qué raro, ¿no? No, no están aquí Sirenita ni la señora Teresa, que estarán en su cuarto. Puede ser, ya ves, es tarde. Aquí estamos, Aymar. Y les tengo una sorpresa. Sirenita, ven, mi amor. Sirenita, ¿pero por qué estás vestida así? Tuve que hacerlo. Un hombre trató de abusar de ella y no queremos que la reconozca para que no vuelva a intentarlo. no solo quiso abusar de mí, me dijo que me escondiera, ¿qué por qué alguien quiere matarme? Las contusiones son fuertes, pero no hay fractura. Es mejor que repose y tome la medicina cada ocho horas. Cualquier cosa me llaman. Gracias, doctor. Con permiso. Ya sospechaba que era mentira lo del asalto, Luisa. Pero entonces, ¿qué fue lo que te pasó? Fue un maldito botero quemando a unos desgraciados a que me golpearan. Te juro que se va a acordar de mí ese maldito. Te lo juro. No, es que esto está el colmo, capitán. No le digo. Salimos de una para meternos a otra. Pero, Aymar, lo que ha dicho Sirenita es terrible. Tenemos que dar aviso a las autoridades. Por supuesto que sí. Ahorita mismo vamos a ir y que no me vengan a decir que no saben quién mandó a ese hombre porque no hay de otra. Fue la víbora de Karina Rosemba y su madrina. A ver, a ver. Puede que tengas razón, Aymar, pero en lo que se realizan las investigaciones, Sirenita está en peligro. Y yo soy de la idea que no hay que exponerla. Ya vimos de lo que son capaces esas mujeres. Entonces, ¿qué hacemos, capitán? Tengo un plan. Ese hombre falló en su intento de matarla y el muy cobarde tal vez no se atreva a decir la verdad. Sobre todo porque le dijo a Sirenita que se escondiera. ¿Usted cree que ese hombre diría la verdad? Sí, eso creo. Por lo mismo, quiero decirles lo que he pensado. ¡Malditos! Prefiero morirme de hambre que tragarme sus porquerías. A ver, si así te mueres, dejas de gritar. ¡Maldita Luisa! Espero que para estas horas sepas quién soy y que conmigo nadie juega. El caso es que Aymar se molestó con los dos. Tanto a Nicolás como a mí nos paró el alto. Te digo que tiene un carácter. Y yo lo único que quería era quedar bien con ella. Que viera que no soy ningún dejado y no iba a permitir que su novio se me pusiera al brinco así como así. Pero ella quedó entre la espada y la pared. Hijo, tú mismo lo has dicho. Que ya todavía siente algo por Nicolás Bravo. Si ese tipo no existiera, otra cosa sería. Cuidado con lo que dices, mijo, que se puede malinterpretar. No me gustaría que después de todo lo que has hecho para demostrarme que eres un buen muchacho. Ese enamoramiento vaya a sacar lo peor de ti. Ay, viejita, viejita linda, no te preocupes. ¿Cuándo has sabido que le he hecho a alguien una mala jugada? Jamás. ¿Entonces? Bueno, pero también me preocupa que te desgastes tanto tratando de hacer de agua clara un negocio ganadero tan grande. Siendo que habíamos hablado de solo tener unas reces. Y vivir modestamente con eso. No es cierto. Bien sabes que no soy conformista. ¿Qué tiene de malo en crecer y si se puede hacer una competencia sana contra otros? ¿Quién es la más pechocha? Tu madre. Gracias. Buenas noches. Señora, disculpe que la moleste esta hora. No, hija, pasa, pasa. Vengo a pedirles un gran favor. El que quieras. Tú solamente pídemelo y te lo voy a conseguir como el genio de la lámpara. No es que no vengo a pedirles cualquier cosa. Y si me atrevo a molestarlos es porque los conozco, sé que son una familia con principios y en esta casa se siente calor de hogar. Y eso es precisamente lo que Sirenita necesita. Quiero que se quede con ustedes unos días. Es un caso de viva muerte. Necesita de su protección porque la amenazaron de muerte. ¿Hasta cuándo vas a dejar de trabajar? Estoy redactando el acuerdo para que tus nietos sean dueños del paraíso y del 50% de las ganancias que nos da la hacienda. El otro 50% será para el mantenimiento y las inversiones que se hagan. Quiero presentársela a mis hermanos para ver qué opinan. Van a estar encantados de haberme podido sacar una tajada. Aunque sea solo para sus hijos. Pues más te conviene eso, papá. Porque si David o Lisandro quieren reclamar lo que les pertenece, esto se va a convertir en todo un lío legal. Sí, 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 ya lo sé. Te has cansado de repetírmelo. Pero quiero que una cosa quede bien clara. Ese documento no incluye mi negocio con Karina en las ruinas. Mañana, después del bautizo de Leonardo, pasaremos a ver al notario para hacer válido estos papeles. Sí, señor. Como usted diga. Ah, olvidaba decirte. Karina y yo no nos vamos a ir de luna de miel. Te agradezco que te preocupes, pero yo sé cómo llevo mi matrimonio. Tú no sabes nada, Nicolás. Si Karina se harta de tu indiferencia, te va a mandar al diablo. Y yo puedo perder el negocio de las ruinas que tengo planeado con tu esposa. Matarla. ¿Qué daño puede hacerle a alguien? Es algo muy difícil de explicar, señora. Además, ¿usted para qué quiere saber? No le vaya a hacer más daño a su salud. No será un peligro para nosotros tenerla aquí, hijo. No. Porque con esta ropa nadie va a reconocerme. Es como si fuera otra persona. Mira, nosotros cuidaremos que no salgas aquí y que no entre ningún desconocido. Además, esos alacranes que trataron de matarla piensan que está muerta. y nosotros queremos eso, que sigan pensando que está muerta, en lo que encontramos la manera de desenmascarar esas víboras. Pues, no se diga más. Sirenita, bienvenida a tu nueva casa. Tienes que ponerte muy abusado porque no es nada sencillo. Tiene un carácter que para qué te cuento. Bueno, primero le entregas este CD y después el arreglo. Y dejas la puerta abierta cuando salgas para yo ver todo. ¿Entendiste? Sí, señor. Vale. Capitán, ya me voy. Lo ve a la tarde en el restaurante. Yo voy. Están preciosas. Pásale, joven. ¿Me las pone aquí, por favor? Aquí, aquí. Espérame, espérame, espérame tres segunditos. Aquí tiene. Gracias. Con permiso. José Miguel, tú siempre tan caballeroso. A ver. Listo. Esta será nuestra canción de amor. Ay. Deseo que estas flores iluminen todo tu día. y no importa si hay mil caminos, si estos se cruzan y nos alejan, si son rectos o sinuosos. Yo sabré escoger el mejor camino para llegar a tu corazón y demostrarte que a pesar de las adversidades, mi único y verdadero amor eres tú. Mi amor. ¿Por qué, ¿por qué, Nicolás? ¿Por qué los caminos se empeñan en alejarnos? Porque si pudimos disfrutar de un paraíso, estamos viviendo una tormenta. Aymar, hija, qué bueno que te alcancé todavía. ya te desayunaste. Aymar, Aymar, ¿estás bien? Capitán, lo sigo amando con toda mi alma. Este arreglo me lo mandó Nicolás y por favor no quiero que nadie lo vaya a mover de aquí. Yo lo voy a cuidar para que se mantenga así de bonito. Este va a ser el símbolo del hombre que nunca voy a poder tener y que siempre voy a amar. ¿Y qué es eso tan misterioso que me querías decir? Que ayer oí una plática de Gustavo con uno de sus cuates. No sé, pero creo que ese tipo fue el que te metió en una bronca de la fotografía. El chisme se corrió como pólvora. Sí, yo también creo eso, pero ya sé cómo lo voy a demostrar. Tenemos que ver si esa fotografía está en su celular, así que hay que quitárselo. Ay, ¿y tú? ¿Y cómo le vamos a hacer? A ver, déjame ver tu celular. ¡Eh! Lo sabía. Sí, lo sabía, es igualito que el de él. Es que si me ayudas lo cambiamos, checamos si estamos en lo cierto. ¿Qué, nos arriesgamos? Va, está bien. Sí, vamos. Hola. ¿Quién va? Hola. Por este pie atrás, Selena. Te estoy diciendo que el pie izquierdo va atrás del derecho. Ya, ya me va a salir. Vamos. Un, dos, tres y un, dos, tres. Este pie va atrás del... Es que esto es más difícil de lo que pensé, Selena. No das una ni con la salsa ni con la cumbia ni mucho menos con la quebradilla. ¿Ves? Te dije que no era buena para el baile. Bueno, 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 todavía tenemos una hora para ensayar antes de que empiecen las clases. ¿O te vas a rajar? Que conste que esto nada más lo estoy haciendo para que puedas reconquistar a Lorena. Porque si por mí fuera no estaría aquí haciendo este ridículo. Bueno, bueno, confía en mí. Yo voy a hacerte bailar como una diosa. Uy, sí. Vamos a empezar otra vez. No te me desesperes. Ven. A ver, vamos a ritmo de cumbia. Este pie va aquí atrás. Y es un, dos, tres. Eso es. Un, dos, tres. De lado. Un, dos, tres. Lado. Ritmo. Dos, tres. ¿Y ahora ustedes? ¿Qué mosca les picó? No me digas que estás aprendiendo a bailar, Selena. Pues sí, ¿por qué? No, pues yo nomás decía. Es como si ahorita yo me pusiera a aprender ópera. Anda, burlate todo lo que quieras. Pero Selena y yo vamos a retarlos a ti y a Lorena en la próxima competencia de baile. Al fin y al cabo, ahora que somos novios, nos entendemos de maravilla. ¿O no, Selena? Sí. No sabes cuánto nos queremos y lo bien que bailamos juntos. Así que son novios, ¿eh? Pues que les aproveche. Y a ver quién gana en la competencia esa, ¿eh? ¿Estás seguro de que el viejo no nos va a echar a patadas, Nicolás? Él sabía que lo cité para hablar de un asunto muy importante. Ah, pues con razón no asoma la nariz por su despacho.